Unidad, perseverancia y progreso son los ingredientes que hoy marcan el camino del desarrollo del distrito de Santiago de Surco. Esto no sería posible sin la decisión del alcalde Roberto Gómez Baca, quien de la mano de sus vecinos viene logrando obras a favor de los surcanos que día a día mejoran su calidad de vida. Hoy estos beneficios se reflejan en la urbanización Rodrigo Franco, en el sector 2, que cuenta con 30 años de historia, donde destaca la unión y empeño de todos los que las conforman. Aquí se han hecho grandes obras, se han hecho escaleras, asfaltado de calles, muros de contención, veredas y otros. Rodrigo Franco antes era conocido como un asentamiento humano, hasta que nuestro alcalde Roberto Gómez Gómez Baca decidió cambiar de cara a este sector, habitado por gente progresista, llena de entusiasmo y decisión de cambio. Francisco Luque Torres, vecino longevo de 90 años, nos cuenta que vive en este lugar hace 30 años y aún no puede creer que en este terral por el que debía caminar siempre, hoy sea parte del olvido y hayan lindas pistas y veredas. Así se ha convertido una urbanización moderna. Estos trabajos, que hoy son inaugurados, forman parte de la segunda intervención que desarrolla la comuna surcana en la zona donde se logró asfaltar y mejorar 2.500 metros cuadrados de pistas. También se ejecutaron 2.000 metros cuadrados de veredas. Asimismo, se mejoró rampas, muros de contención y nivelación de buzones. Rosa Luque Rodríguez, vecina fundadora, refiere que hoy se siente más segura, porque hay más presencia de serenazgo, las pistas están despejadas y las veredas les dan seguridad a los niños y jóvenes y adultos. Rodrigo Franco cuenta con un local comunal donde se realizan talleres para vecinos y un comedor que beneficia a las 3.000 familias. También la hermosa Capilla Santísima Trinidad, inaugurada y entregada por nuestro alcalde, para los fieles católicos, una obra que refleja la unidad y trabajo entre vecinos y municipio. Alejandro Roñán Gómez, hoy refiere que vive feliz y contento, pues tiene más tiempo para su familia. Antes, demoraba una hora para llegar a su casa, debía caminar un largo tramo y llegaba con los zapatos empolvados. Hoy, usa las escaleras, las veredas y las pistas, sus zapatos impecables, se siente motivado y optimista todos los días. En la casa, teníamos que bajar de roca, de piedra, una hora, y ahora estaba una hora y media hora, más rápido. Asimismo, el Parque Rodrigo Franco cuenta con iluminación pública, juegos infantiles para nuestros niños, una loza deportiva y mini gimnasios, donde pueden ejercitarse grandes y chicos. Además, gracias a las siete cámaras de seguridad y un centro de observación de videovigilancia, instalado en la avenida Precursores, los vecinos pueden transitar seguros y protegidos. Municipalidad de Santiago de Surco, trabaja para ti hasta el último día.